Hablemos de amor, del sol en tu espalda Del sueño que tarda en soltar la mañana Ser tu despertador Hablemos de amor, del beso en la frente Que llama la suerte y te avisa que está Todo bajo control De la soledad la cura, ese anillo crátero de la luna Donde anida lo imposible, la solución Siempre fuiste más fuerte que yo En cambio soy invencible si baja el término Quedamos los dos, que la bombilla gastada Puede ser mi galaxia si pinta el perfil De tus piernas cruzadas Que reírnos un rato aunque el mundo de un salto Sea el único pacto Hablemos de amor Hablando de amar, hablar sin hablar A veces más claro, tantas palabras pueden sobrar Hablando de amar, amar sin hablar Es a veces más claro, tantas palabras pueden sobrar De la soledad la cura, ser los cráteres de la luna Donde anida lo imposible, la solución Siempre fuiste más fuerte que yo En cambio soy invencible si baja el término Quedamos los dos Que la bombilla gastada puede ser mi galaxia Si pinta el perfil de tus piernas cruzadas Que reírnos un rato aunque el mundo de un salto Hablemos, hablemos, hablemos de amor Inés, Marina... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.